Esto es lo más deformado de todos, sería Messi luego de varios años retirado y con muchos asados encima Uy, ¿por qué lo hicieron tan gordo, güey? Dice, me voy a tatuar, voy el 5 de copas, me voy a hacer, ¿el 5 de copas? ¿Qué significado tiene el 5 de copas? Digo, porque no sé, si me quieres explicar, porque no, la verdad no, 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 no sé si tiene algún significado especial o algo así, no sé O solamente te haces como yo, di, ¿por qué me gusta el 5 de copas? Y me lo voy a tatuar y ya, me vale madre, no importa si está bonito o feo ¿Sabes? Al Messi besando la copa o levantándole Ah, pero qué cochinero, güey, fueron a hacerse los tatuajes a una chingadera de lugar, güey O sea, fueron con tu amigo el que te cobra barato, güey O sea, la neta, la neta, no mames, o sea, horrible O sea, hay unos que estaban bien culeros, güey, se pasaban de camote, güey Ok, aquí hay algunos, vamos a, vamos a verlo, vamos a ver Vamos a ver estas, estas madres, vamos a ver estas madres Vean ese, vean ese, vean ese, vean esa, esa mamada Vean esa mamada, dice El presupuesto no alcanzó para las piernas, dice Ve las, ve las, ve las, ve las chingadas patitas Ve las chingadas patitas estas, o sea, no mames, no se pasen de la alza también O sea, ve, o sea, de por sí está feo el tatuaje Pero ve estas patitas aquí Qué horrible, ok Dice Con tres estrellas raras y un rostro enojado Dice, el personaje del cual podemos suponer que es Messi Tomando en cuenta la frase que hizo tras el partido de cuartos de final contra Holanda Que mira, bobo Pero no mames, o sea, no sé qué diseño es ese O sea, sé que es un diseño que se llama un tipo de arte que es así Pero no estoy seguro cuál es Pero no mames, está horrible, güey, está horrible, está horrible Dice Una imagen cuya ilustración no se sabe si es sobre una torta o la piel con los brazos des Desmirriados, no sé qué sea eso, de Lionel Messi Eso, güey O sea, ve eso ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué te haces eso, güey? Yo termino arrepentidísimo, güey Yo termino arrepentidísimo Dice, qué decir de este Messi con la mira del Alf Que sí coincide el lío extraterrestre, dice Bueno, más Ayúdame, loco, dice No, güey O sea, ¿por qué los ojos los tiene negros, güey? Como si fuera marciano Otro amigo de Twitter lo dice clarísimo Se fusionaron todos los jugadores de la selección Tanto que no sabe quién está besando la copa, dice Ok, está bonito Pero entiendo porque Un poco se parece a A Messi Un poco se parece a A Di Bala Un poco se parece a No sé, creo que tiene Las orejas de Tiene las orejas de De Di María Creo que Creo que es una combinación de todos, ¿no? Dice, acá con EA Funcionó a todos los jugadores de la selección Una sola persona Sí, sí parece Montiel O sea, sí tiene finta de todo Por algún Dice, por algunos Al ver ese tatuaje Genera Rareza que Messi La esté La esté besando Cada cual con su imaginación Pues ese A ver No está tan feo O sea, está Está medio así Medio extraño O sea, no Si es Está mal coloreado y todo Pero A ver Entre lo más horrible Es lo poquito Mejor Dice, acá actualmente No sabemos Quién es el futbolista Que festeja Confunden esos ojos Al tono Ay, no mames No mames Si creen que Imagínate Si creen que Que se va a sentir Orgulloso Se va a sentir orgulloso Messi De ese tatuaje Cabrón O sea, no, 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 no Otra fusión Tal vez si Se piensa que Empezaron por el Pelo de Lautaro Martínez Y se arrepintieron Era Messi Pero solo le alcanzó Para El Lía en modo Taken Taken No mames Está feo Ok Acá un Spiderman Messi Feo también Feo también Esto es lo más deformado De todo Sería Messi Luego De varios años Retirado Y con muchos Asados encima Jajaja Uy, ¿por qué le hicieron Tan gordo, güey? En eso ¿Por qué? ¿Qué? Era Ricky Era Ricky Martin Dice Era Ricky ¿Cuál es ese? No mames No, no, no El del Dibu, güey El Dibu recibe El guante de oro A mejor arquero mundial De no saber Por el gesto Se desconoce El arquero Dice Se parece ¿A quién se parece, güey? Tiene la cara De alguien Pero no sé De quién, güey Nah, güey Se maman, güey Ve este, güey Ve este, güey No, güey Pues ese está básico Está básico O sea, se entiende El Pato Galván Campeón del mundo Dice Messi ¿Qué te pasó En los ojos? Dice Nah, güey Están bien feos Todos, güey Divo Fernández Mira ¿Qué te ¿Qué? ¿Qué te ¿Cómo? ¿Qué? Y el horror más grande De la historia Habla de los tratajes Para Argentina Campeón El que le hicieron El que le hicieron a esta chica Y al pifiarle En el apellido del Divo Es Divo Martínez No es Divo Fernández No mames Qué pendejo, güey Y ya son todos Este es el último Pero no mames Una cochinada De tatuajes Ahorita que son los peores Tatuajes Que se hicieron Yo no sé Quién fue el valiente Así que si van a ir a tatuarse Chicos Vayan con un profesional Cobran caro Seguramente sí Pero que valga la pena Y no terminen Con una mamada De esas, por favor Porque sería una falta De respeto para ustedes Y para todo el mundo